Ooooooooh 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 Lunes de saludos de la semana Si no pidieron saludos y se quieren quedar Al chisme, al chal Bienvenidos sean, la semana pasada Quien se echó los saludos sabrá que había Alguien que se apellidaba Aceituno Que en el siguiente video en las Juego de pelotas le puse a uno De los equipos los Aceitunos Pues resulta que hoy también tenemos un Aceituno No sé si me están chamaqueando O si de verdad se apellida así Pero ahora sí, vamos a mandar los saludos De la semana, un abrazote a Rodrigo Espinosa, feliz cumpleaños Adelantado hermano, de parte de tu esposa Tatiana y tus hijos Florencia y Nicanor, me cuentan Que te encanta el canal, que ves siempre los videos Muchas gracias por todo tu apoyo Y tu cariño, te mando un abrazote Y un besote, Karol Espanta Mamalones, chingón Username, familia Rascón De Chihuahua, Adrián Neira Aceituno, de parte de su hijo John Neira, Freddy Martínez Ayayay, Angie Gian, Franco, Navarro José Disculpen mi letra, hoy si está de la Perra coliflor mi letra, ni yo mismo No entiendo José, Sian, feliz cumpleaños Aarón Guzmán Arturo Vázquez, feliz cumpleaños MasterMX33 Arturo Fuentes Amelia Savillon Gonzalo Fernández Ian, el chiquito recién nacido De Argentina Jaime Reyes Fer y a su padrino Que chingados puse aquí Fer y a su sobrino Pechis Sujid Sujeid Se escribe Sujeid Pero me imagino que se dice Sujid Si la cajeteé me dices Sujid Robles Alejandro Reyes Diego Sofía y Santiago De parte de Luis García Adrián Hernández Guillermo Arriaga Hender Flu Hender Flu Soe y Giovanni De parte de su papá Martín Flores Alex Reina Pone Viendo el video Desde el baño del trabajo Ya que hay prioridades Muchas gracias carnal Por irte al baño del trabajo A pensar que te estás Pedorreando durante 10 minutos De verdad Muchas gracias hermano Billy Rodríguez Daniel Merino Aldair Ramos Feliz cumpleaños Gabi Y Facundo Ventura De parte de Carlos Ventura Que lo inviten Por unas frías Dice Rata Fantasma Alejandro Y Diego Reyes José Luis Solís Gustavo A su novia Y Beth Le dice que la ama mucho Si no me invitan a la boda Van a ver hijos de la coliflor Guerrero Chávez Lucas Urrutia Jaime Reyes Alberto García Feliz cumpleaños Fernanda De parte de tu esposo David Solano Daniel Parra Memes XD Ezequiel Burgos Pone Deberíamos de hacer Un compilado De saludos a los vecinos Creo que es buena idea Ya que pónganme En los comentarios De este video Los saludos A los vecinos Para la próxima semana Los más originales Los que más me den risa Los estaré mandando Les deseo que tengan Una excelente semana Muchas gracias a todos Por todo su cariño Por sus comentarios Tan chingones Les mando un beso En el ojo de pirata Y nos vemos En el próximo video ¡Córtale!